Gracias por todos sus mensajes, estamos haciendo un almuercito con las personas que más amo, un grupito chiquito, pasando delicioso. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente, has vuelto a venir a alzar tus manos hacia Dios. Dios, que sea el almuerzo, que sea el almuerzo, que sea el almuerzo. Dios, que sea el almuerzo, que sea el almuerzo, que sea el almuerzo.